El 2022 termina de la mejor manera para Cristina Pedroche y David Muñoz, quienes, según informó la revista Lecturas de manera exclusiva este miércoles en su última entrega, recibieron la noticia más esperanzadora y linda para comenzar un nuevo año por todo lo alto. La presentadora de las campanadas de Antena 3 y El Cocinero son los protagonistas indiscutibles de la portada del medio mencionado, ya que fueron captados saliendo de un centro de la salud donde les anunciaron que lo que el padre de la modelo venía soñando desde hace muchos años se haría realidad, ser abuelo. El anuncio más esperado. Cristina Pedroche y David Muñoz están esperando su primer hijo en común. La pareja de famosos fue fotografiada visitando la clínica ginecológica en donde la presentadora y su marido siguen al pendiente de cada uno de los avances del embarazo. Sin duda, este 2023 que comienza en tan solo unos días será un año que marcará un antes y un después en sus vidas. Ahora tengo 33 años, me quiero comer el mundo, y eso no significa que si eres madre no puedas hacerlo, pero no entra en mis planes. Ser madre no me va a hacer ser mejor mujer, ni me va a completar, expuso Cristina Pedroche tiempo atrás. De este modo, dejó al descubierto que en sus planes no estaba la idea de convertirse en madre. Pero, al parecer, las prioridades cambiaron y, ahora, junto a David Muñoz sellará la bonita historia de amor que comenzaron en el 2014 de la mejor manera. Hasta el momento, ni Cristina Pedroche ni David Muñoz se pronunciaron sobre este nuevo paso que cambiará para siempre sus vidas. Sin embargo, hay quienes aseguran que en las campanadas la presentadora anunciará por todo lo alto su embarazo, ya que en los últimos tiempos fue dejando pistas sobre su maravilloso presente junto al chef, tal y como lo desveló la madrileña durante su visita a El Hormiguero. Cristina Pedroche y David Muñoz están juntos desde el 2014, y un año después de comenzar su historia de amor decidieron casarse. Ahora, ocho años después, esperan la llegada de su primer hijo juntos para sellar el cuento de hadas que tanto soñaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!